Bueno, en realidad, el tema de la sustitución de importaciones a la restricción externa es un viejo tema en la historia económica argentina y en realidad lo voy a encarar de una manera distinta porque siempre se habla que durante la crisis de los años 30 y particularmente durante finalizada la segunda guerra mundial se presenta un proceso de sustitución de importaciones con paradigma de industrialización de los países en desarrollo como el camino virtuoso que debe llevar para lograr una mayor independencia económica y elevarse a nivel de las grandes potencias industrializadas en realidad hubo otros procesos de sustitución de importaciones anteriores que a veces nos olvidamos por ejemplo, hasta 1888 la Argentina importaba cereales y luego a partir de 1890 la Argentina empezó a exportar cereales en gran cantidad y se transformó en una de las más grandes exportadoras de cereales y granos del mundo esa fue una de las cosas que sucedieron el tema es que esa exportación de granos y cereales estuvo en manos de grandes compañías cerealeras algunas de ellas extranjeras, casi todas extranjeras que aprovecharon el negocio se hicieron multimillonarias de las cuales la más conocida es Bumplibor que hoy ya es una montación artes ya se ha desprendido del país de modo que ahí se sustituyeron importaciones luego hubo también la introducción de capital extranjero en los años 20 que fue un elemento esencial para el desarrollo de sustitución de importaciones en los años 30 durante la guerra también tuvo ese componente extranjero e incluso empresas extranjeras que aprovechando la situación del país y las políticas proteccionistas entraron en esa época en la Argentina sobre todas las empresas textiles norteamericanas entraron para aprovechar el mercado externo del país de modo que en realidad hay dos problemas con el tema de sustitución de importaciones se dice que el tema de sustitución de importaciones tiene que ver con la restricción externa vinculada a la necesidad de divisas para poder seguir el proceso de industrialización para poder seguir importando los bienes que necesita el sector industrial pero yo lo plantearía de una manera distinta yo lo plantearía desde el punto de vista de los excedentes y en ese sentido por un lado el que se beneficia fundamentalmente se ha beneficiado tradicionalmente del comercio exterior el sector agroexportador ha sido el sector agroexportador el sector agroexportador con épocas mejores o épocas peores pero generalmente épocas mejores ha captado gran parte de los excedentes de las divisas que el país necesitaba en determinados momentos de su historia pero luego ¿qué ha ocurrido? que desde el punto de vista de la industria son fundamentalmente los conglomerados internacionales las empresas internacionales las que se han beneficiado en primer lugar en primer lugar en el proceso de industrialización esas empresas estuvieron por supuesto posibilitaron por supuesto el acompañamiento de empresas nacionales que se fueron creando sobre todo en los años 30 pero esencialmente el negocio principal en el caso de la industria estuvo en esas empresas transnacionales esas empresas transnacionales captaron también divisas tuvieron también grandes excedentes pero esos excedentes partieron al exterior en vez de reinvertirse en el país volvieron a sus países de origen y eso indica que el problema de las divisas no es solo un problema de las empresas exportadoras o el negocio de la exportación sino también en las que se pierden con la no reinversión de las utilidades de las empresas internacionales que participan en el proceso de industrialización o sea que habría que hacer un cálculo en el sentido de que es lo más importante cuál es el tema que tiene que ver con la restricción externa que más nos interesa porque en el caso en el caso argentino el proceso de industrialización solo tuvo un momento en el cual se le dio cierta importancia a la industria nacional no fue exactamente en los años 30 en los años 30 los conservadores aplicaron medidas restrictivas en el comercio exterior fueron los inventores del control de cambios aplicaron políticas arancelarias muy fuertes y luego crearon una cantidad de instituciones estatales juntas de todo tipo empezando por una que hoy se discute mucho parecería que fuéramos que fuera una medida extremista la creación de la Junta Nacional de Granos o la de la Junta Nacional de Carnes es decir todas esas juntas incluso la Junta Nacional para combatir la desocupación la Junta Nacional de la Cervo Amate etcétera etcétera todo esto tenía como propósito defender al mismo sector agroexportador esas juntas en general lo que hacían en establecer precios sostenibles para los productos agropecuarios y luego vendernos en el exterior ahora con pérdida el Estado se sacaron luego recién cuando llega el peronismo al gobierno aparece otro tipo de política por el cual las divisas se apropian a través en ese momento del IAPI para distribuirlas a otros sectores económicos menos eficientes al sector de la industria a sectores industriales y también por supuesto para beneficiar la política de distribución de ingresos hacia los trabajadores es quizá ese momento que se da también en otros países de América Latina como gobierno reformista que permite un cierto desarrollo de la industria nacional propiamente dicho no controlada por las grandes transnacionales pero es apenas un momento un soplo porque a partir de los años 60 las grandes transnacionales vuelven a predominar en el sector industrial de modo que el problema el problema a mi juicio es un problema de cómo hacerse de las divisas que necesita el proceso de industrialización y eso tiene que ver no solamente con una política que controle las exportaciones agropecuarias sino también la política de control y la repatriación de utilidades sabemos bien por ejemplo que Repsol en 2001 en medio de la crisis aprovechándose del financiamiento internacional tan generoso que en ese momento brindó el FMI y otras organizaciones internacionales incluso España repatrió beneficios anticipados que no se correspondían a ese año beneficios esperados según ellos y eso fue abierto de una sangría para la economía nacional además de eso por supuesto está el tema de la fuga de capitales de todos los sectores importantes y dominantes de la economía por lo tanto esta es la sangría permanente que tiene el país y este es el problema de la restricción esterna que tiene la Argentina se dice y organizaciones internacionales lo han calculado que existe en el mundo no solo para la Argentina sino para otros países de América Latina inversiones de esos países que representan casi el mundo y el producto interno de los mismos es decir que la Argentina tendría dos países un país en el interior correspondido en los colchones y un país que vivimos todos los días permanentemente por lo tanto el problema es sin duda la intervención del Estado es decir el Estado tiene que regular este proceso la ley de inversión extranjera fue establecida por la dictadura militar y todavía no fue tocada como tampoco la ley de interés financieras entonces me pregunto si el problema es únicamente el que hablaba Guillermo de que existen digamos dos tipos de cambio distinto para dos tipos de de actividades productivas diferentes una competitiva en el mundo con grandes ventajas como es la agropecuaria y otra no competitiva como es la industrial yo no estoy tan seguro que las grandes empresas internacionales que se benefician con el mercado interno argentino no estén a nivel de sus casas matrices desde el punto de vista de su tecnología eso no puede ser porque no es la forma de comportarse de los conglomerados internacionales de modo tal de que me parece que aquí hay que revisar la cuestión de vuelta es cierto que cuando Perón mismo puso una restricción por los problemas que se le presentaron en la primera crisis del proceso de industrialización en el 49 puso una restricción para la reemplazación de capitales inmediatamente los capitales norteamericanos en especial reaccionaron y Perón tuvo que ceder mandó un emisario su ministro de Hacienda de Cereja de Estados Unidos en 1950 a pedir un préstamo pero en realidad no era un préstamo para la Argentina era un préstamo para esas empresas multinacionales para devolverles los beneficios que no se habían llevado bueno no sé si con esto digo algo nuevo o no pero creo que en el fondo siempre se habla de los procesos de stop and go siempre se habla de que la industrialización tiene un momento un momento de frenada porque el crecimiento implica mayores importaciones y las importaciones implican divisas y las divisas solo la aporta el sector agroexportador en realidad las aportas del sector agroexportador es cierto pero están aquellas divisas que se van del país por la repatriación de utilidades de modo que esta es la cuestión simplemente que pongo un poco en el aire lo estaba pensando antes de venir aquí sobre todo porque si no siempre estamos dentro de la misma historia es como una historia interminable nosotros yo decía hace poco que vivimos como en el tiempo de la marmota repetimos siempre constantemente las mismas cosas las mismas ideas los mismos errores y es hora de empezar a pensar distinto el país es hora de empezar a pensar un país que por un lado tenga un siga teniendo un sector agropecuario importante pero por otro lado tenga industrias con sentido nacional y tenga un control de las industrias de otro origen que no tiene hasta ahora y que es necesario establecer no es solo un control de importaciones es también un control del conjunto de la de esa mecánica que tiene que ver con la inversión extranjera en el país creo que el punto esencial está en quienes producen los excedentes y en que manera el Estado puede apropiarse de esos excedentes de un lado o del otro de forma tal de poder redistribuirlos en forma mucho más favorable para el conjunto de la sociedad argentina muchas gracias gracias